Así suena el verano 2024 Estás escuchando Perro Primo, el más que doce Amaneció para vos, amaneció para mí Todo el viaje no fue en vano La cota está ready, sabía que estaban ahí Qué bueno encontrarte Fumando uno en el faro Con tu estilo caro Te queda tan bien Bailemos el movimiento de las olas Sácate todo si algo te incomoda Cuando estamos juntos no veo la hora de llevarte La llevé para San Perechico En Normandina fue que le robé un pico En un fospo en amaneció lo publico Que la voy a mandar pa' intensivo La llevé para San Perechico En Normandina fue que le robé un pico En un fospo en amaneció lo publico Que la voy a mandar pa' intensivo Decime vos cuando te vuelvo a ver Si nos vamos a encontrar como la última vez Si nos cruzamos en Buenos Aires Si nos cruzamos en Buenos Aires Shintonic en la playa Tú te ves bien, bien con esa machita Boquita salada quedó toda tostadita Carita de buena Carita de buena pero a la noche maldita Boa Bailemos el movimiento de las olas Sácate todo si algo te incomoda Cuando estamos juntos no veo la hora de llevarte La llevé para San Perechico En Normandina fue que le robé un pico En un fospo en amaneció lo publico Que la voy a mandar pa' intensivo La llevé para San Perechico En Normandina fue que le robé un pico En un fospo en amaneció lo publico Que la voy a mandar pa' intensivo Así suena el verano 2024 Estás escuchando Perro Primo Es más que 12